Música ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Para verte mejor Míra se ve la cocina ahí, mira Sí, mi amor Mira ahí se ve la cocina Así nos estamos durmiendo, ¿verdad? Sí Así te duermes ¿Y por qué tienes esos ojos tan carantes? Para verte mejor ¿Y por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor ¿Y por qué tienes esa boca tan carantes? Para comerte mejor ¿Y por qué tienes esos ojos tan carantes? Escúchame, ojos bonitos Nos vamos a dormir ya No, pero te voy a decir eso otra vez Mami, nos tenemos que dormir ya Pero te voy a decir eso otra vez ¿Cuántas veces me lo vas a decir, amor? Porque yo te quiero decir otra vez ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Te amo ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Para verte mejor No, pero acostada Ok, ok ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Para verte mejor Para verte mejor ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Habla pasito Que tu hermanita ya está ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Tan carantes ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? ¿Por qué tienes esos ojos tan carantes? Para verte mejor ¿Por qué tienes esa boca, amor? Así me enreda como una hora Para dormirla Me dijo una payasa Payasa Cuando se dice que el tiempo vuela El tiempo vuela Ya no lo puedo ni abrazar Está muy grande Pequeño, Pequeño Estás muy grande Mi Pepe Se quedaron las luces De la casita prendida Quería mostrarles Lo lindo que se ve por la noche Los vecinos tienen Como esas luces moradas Y alumbra el patio Súper lindo Orio, vamos Vamos, acompáñenme Vamos, acompáñenme Se quedaron las luces ¿Le pmund? L winning Soledad Géneda H quedaron las luces Lovedo ¡Chi